En la Festudio Ricardo Cuando te sientas muy sola Y en tu alma hay a dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma hay a dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola Y con su magia borrará el dolor Y con su magia borrará el dolor El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor El Hace Estudio